Ayuda por favor, con la mía Con toda mi vida me daría contigo No me importa en qué forma, ni doy ni juro Pero junto a ti Toda mi vida, que estaría en mi mano Que estaría cuidando, como cuida mi vida Que la escucho por ti No me cansaría a decirte siempre Pero siempre, siempre Eres de mi vida, ansia, angustia y desesperación Todo mi vida, no estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres de mi vida, ansia, angustia y desesperación Toda mi vida, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti Muchas gracias 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 Gracias